Me enteré el día martes por algunos mensajes de compañeros felicitándome y la verdad que mucho no entendía porque no había podido ver las designaciones y bueno, enseguida empecé a mirar los portales donde publica AFA las designaciones y pude confirmar que donde me tocaba y de enterarme que debutaba en la Copa Profesional así que nada, las sensaciones son muy lindas, mucha alegría, muy emocionado se vienen muchos recuerdos a la mente de cuando uno recién empieza así que nada, felicidad plena la verdad a veces uno desde la Patagonia lo ve muy lejano, ve que nunca le va a tocar y bueno, la verdad que una alegría inmensa y nada, transmitir a través de lo que me toca vivir a mí para los chicos que vienen desde abajo que con esfuerzo, responsabilidad y dedicación hoy se puede llegar, así que nada, muy feliz